Hasta el momento, el Partido Revolucionario Institucional no ha presentado ninguna queja en relación a la presencia del regidor Pedro López Delgado en una reunión con el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Francisco Niño Hernández. Así lo dio a conocer la bucal ejecutiva de la 01 Junta Distrital del INE, Rosa María Inés Tamayo García. No, hasta este momento, de lo que usted refiere, no ha presentado el partido ninguna queja. Mire, si en caso de que se llegase a presentar una queja de ese acto, nosotros le damos el procedimiento correspondiente y al final de cuentas el que decide es el tribunal. El tribunal es el que decide en un momento dado si se sanciona o no se sanciona en caso de ser un procedimiento especial sancionador y si fuese un procedimiento ordinario, en este caso le corresponde al Consejo General, pero este procedimiento lleva un poquito más a tiempo. Pero bueno, habría que ver si es que existe una queja, en qué situación viene y darle el cauce correspondiente. Cabe recordar que este lunes, el candidato del PRD se reunió con el diputado federal Hugo Jarquin López y con parte de la estructura del Partido del Sol Azteca, reunión a la que asistió López Delgado. Sin embargo, es preciso comentar que el gobierno municipal dio ese día libre debido a las festividades del carnaval. Además, la dirigencia del PRI en Tuxtepec, encabezada por Miguel Ángel Grajales Ortiz, en conferencia de prensa, denunció que el regidor Pedro López estuvo presente en esa conferencia durante horas de trabajo, transgrediendo así, según ellos, la ley electoral. Tamayo García mencionó que hasta el momento se han presentado nueve quejas por parte de los partidos políticos. Sí, ya tenemos más, tenemos aproximadamente nueve. Todas las quejas que a nosotros nos llegan de cualquier partido, de los ciudadanos, es el procedimiento que se les da. Entonces, revisamos de qué trata, qué es la pretensión del ciudadano, en qué considera que se está transgrediendo la ley. En ese sentido ya le damos el cauce correspondiente, pero hay que estar muy conscientes de que quien decide, quien sanciona, quien decide si es falta y quien sanciona, en este caso es la sala especializada del tribunal electoral. O sea, nosotros realmente lo único que hacemos somos, damos trámite a las guerras. Por último, dijo que desde la semana pasada se inició con la segunda etapa de capacitación, en la que se están entregando los nombramientos a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de Casilla el día de la jornada electoral. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo. Gracias.